Así, pegados con celo y todo escrito a mano, vienen los resultados electorales en Sedella, un pequeño pueblo de Málaga. 110 votos para la izquierda, 104 para la derecha. De ellos, 28 se los lleva Vox. Un resultado desconcertante porque aquí hasta hoy la derecha apenas sumaba un 20%. Seis de sus siete concejales son de Izquierda Unida. Lo veníamos viendo. Mi pueblo es de izquierda, siempre ha sido de izquierda. Aquí en este caso en concreto han dado una lección, han dado una lección, como diciendo, o diciéndonos a todos los que estamos en política, que el voto no nos lo dan, el voto no nos lo prestan. Uno de sus vecinos le ha escrito una carta a Pablo Iglesias que se ha hecho viral en Internet. No le dice nada que un pueblo de rojos se haya convertido en facha de la noche a la mañana. Cuando usted grita, visca Cataluña libre y soberana, nace un fascista. Cuando Susana Díaz dice que la Gürtel estuvo mal pero que los seres fueron una tontería, nace un fascista. Es el reproche a los errores y las contradicciones de los políticos, a la falta de acuerdos y soluciones. Porque están cabreados de otro grupo, de su propio grupo, ¿no? Que hay un cambio. Que ya está bien, ¿no? La mano la tienen ahora los que han ganado. Tienen que entenderse y saber que los que la han votado quieren cambiar. Una radiografía que sirve de ejemplo para entender la idiosincrasia de la democracia.